La noche de San Juan es la más corta del año, pero también la más mágica. Además, en Albacete tiene un sentido especial, porque se celebra uno de los días más importantes de su calendario, el Día del Patrón. En esta noche de rituales, el gran protagonista es el fuego. Según cuentan las leyendas, quema los malos augurios y atrae la buena suerte. Pero antes de que las tradiciones dieran comienzo, Carmen Bayoz, alcaldesa de Albacete, ha querido mandar los mejores deseos a los albaceteños. Bueno, ya estamos aquí un año más, en esta noche de San Juan, que desde luego para cada uno tiene su significado. Desde luego para esta alcaldesa, de todo corazón, decirle al santo cuando vemos todos en la hoguera, decir que se lleve todo lo malo de este año, que se lleve todo lo malo. Y que nos traiga para todos los albaceteños, para todas nuestras familias y para el mundo entero, que venga lo bueno, que no puede ser otra cosa que salud y trabajar. También ha recordado que la tradicional misa de este día en el Parque Abelardo Sánchez ha sufrido un cambio. Mañana, la misa de la fava, la tradicional misa que normalmente se celebra en el Parque Abelardo Sánchez, pues, dadas el tiempo que está, que en fin, se prevé que desde luego va a ser tormentoso, pues va a ser aquí en la catedral a las 12 de la mañana. La alcaldesa ha repartido, junto al resto de concejales, más de 6.000 antorchas para que todo el mundo pudiera cumplir con la liturgia. A pesar de que la lluvia ha amenazado durante toda la tarde, miles de albaceteños han querido estar con la tradición. Porque soy de Albacete y todos los años, no le dejo ningún año de venir. Yo no soy de aquí de Albacete, pero llevo 16 años viviendo y no me lo pierdo, porque me gusta mucho, le enseño a mis hijos las tradiciones de Albacete, me gusta mucho. Porque sí, para que vaya él, que le gustan las oberas, ¿a que sí? Y porque es de toda la vida. Porque es un costumbre de toda la vida, es una tradición y es para San Juan, que es el patrón de aquí. Cuando todos los asistentes tenían su antorcha en la mano, con la llama prendida, ha comenzado la procesión desde el ayuntamiento hasta los aledaños del recinto ferial, donde se encontraba una gran hoguera. Era el primer paso hacia el ritual de este día. Tengo mi papel para llegar allí y antes de tirar las antorchas, quemar lo malo. O sea, no lo llevo aquí guardado. Las cosas negativas hay que quemarlas, ¿eh? Y desde ahora en adelante pensar en positivo. Quemar todo lo malo y que venga todo lo bueno. Bueno, se tiene que quedar en el pasado. Digo lo malo, se tiene que quedar en el pasado. Lo bueno que venga ahora. Dicen que hay que llevar la antorcha hasta la feria, de allí pedir tres deseos antes de tirar la antorcha al fuego. Pero también era la hora de pedir muchos deseos. Tengo mucho que pedir. Voy a pedir que no sigan estropeándose las cosas, ¿sabes? No ya que mejoren, que no se estropen. Que tengamos salud y ya está. Día de celebración y día del patrón en Albacete, por lo que no podía faltar el baile de manchegas. Y asómate a la reja de tu ventana. Como puré de manchegas. Además, en una noche tan especial y mágica, el cielo también se ha iluminado con el castillo de fuegos artificiales. Después ha llegado el momento de celebrar en la verbena dentro del recinto ferial, donde se han comido rolletes de anís y se ha bebido paloma sanjuanera. Un broche de lujo para una noche mágica cargada de tradiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!